Tarifa eléctrica para los domicilios durante la época de verano, ¿se habrá de trabajar por parte de Morena? Porque parece que quedó excluido Chihuahua. Sí, hay posicionamiento por parte de hoy del diputado Olson del PAN y nosotros lo vamos a acompañar, pero también lo subió la semana pasada, no recuerdo, hasta digo perdido el día, el diputado Daniel Murguía de la bancada de Morena en el Congreso Federal y estamos trabajándolo en forma conjunta, yo espero que sí. ¿Cuál va a ser el trabajo, la coordinación que tendrán los diputados locales con los federales? Miren, es un tema que le compete un tanto más al ámbito federal, nosotros lo vamos a apoyar sumándonos a la petición que hace el diputado Olson, pero también estamos manteniendo desde el día a día antier comunicación con el diputado Daniel para impulsarlo en la mayor medida posible, sobre todo llevando el sentir de la sociedad chihuahuense en esa necesidad. ¿No tiene facultades el gobierno estatal para solicitarlo? No, para solicitarlo todo mundo tiene facultades, porque ¿a quién se le puede negar el pedir? Hablo de cuestiones de gestión y allí me referiría a que muchas veces el gobierno del Estado me parece se queda corto en esa gestión de ir a las instancias correspondientes a solicitar, pero es bueno que en esa gestión y solicitud se vincule el mayor número de entes, nada le estorba y el Congreso del Estado se sume a la petición que ya hizo el diputado Daniel Murilla de Morena para solucionar ese tema. ¿Sería ese sentido que ustedes van a hablar de proponer? Así es.